Si estás teniendo problemas al ingresar a tu cuenta de Hotmart porque te envía a la pantalla donde aparecen tus compras o bien cuando estás intentando realizar el registro te aparece el error de usuario duplicado en este vídeo te voy a enseñar cuáles son las dos formas que tú puedes hacer para solucionar estos problemas y te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque tengo una invitación especial para ti El primer problema y uno de los más comunes es que cuando entramos a nuestra cuenta de Hotmart nos envía a esta ventana que es donde aparecen las compras que hemos realizado o los accesos a los cursos que hemos obtenido ya sea porque hayan sido gratuitos o no los hayan regalado y la solución es muy sencilla vas a venir aquí a este ícono y le vas a dar a gestionar mi negocio aquí pueden pasar tres cosas primero que te redirija directamente a la plataforma como tal donde está nuestra oficina virtual la segunda es que te mande de nuevo a iniciar sesión entonces una vez que tú le das a entrar el problema ya se solucionó y te va a enviar al dashboard directamente que es esta ventana donde puedes controlar todo tu negocio o la tercera es que te redirija nuevamente a esta ventana en el caso de que te redirija nuevamente a esta ventana tenemos la solución número 2 que también te va a ayudar en el caso de que estés realizando tu registro y te aparezca usuario duplicado y no te deje completarlo simplemente tenemos que borrar cookies y cómo vamos a hacer eso muy sencillo le vas a dar a estos tres puntos que están acá le vas a dar a historial y de nuevo le vas a dar clic en historial también puedes utilizar el menú de control h aquí vas a venir donde dice borrar datos de navegación al lado izquierdo y le vas a dar clic te va a aparecer esta ventana y aquí lo único que tú tienes que darle es clic donde dice cookies y otros datos de sitio incluso te puedes ir a configuración avanzada y desmarcar todas las demás opciones y solamente dejar cookies y otros datos de sitio nuevamente aquí qué es lo que va a pasar que te va a sacar de la mayoría de tus cuentas por ejemplo si tienes facebook abierto si tienes instagram abierto lo más probable es que tengas que volver a ingresar con tu contraseña pero se va a solucionar ese problema que te estaba apareciendo en hotmart ahora si tú estás creando tu cuenta y no sabes cómo hacerlo aquí te voy a dejar arriba un tutorial y en la descripción de este vídeo también para que vayas y veas cómo hacerlo de manera correcta si estos problemas no se solucionan con uno de estos dos métodos que te acabo de dar el tercero simplemente es que te pongas en contacto con hotmart directamente o yo te recomiendo que utilices otro navegador ya sea hecho firefox o brave o el que tengas para que lo puedas realizar ahora si tú quieres aprender más sobre hotmart sobre cierre de ventas y cómo hacerlo de forma orgánica que significa sin invertir en anuncios te voy a dejar una clase completamente gratuita en el comentario fijo de este vídeo para que te inscribas donde vas a aprender cómo aumentar tus ventas con el neuromarketing si te gusta este vídeo te invito a que te suscribas al canal le des clic a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo si quieres aprender más de marketing de afiliados aquí te voy a dejar una lista de reproducción que te puede interesar te mando un abrazo enorme desde colombia y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!